Bio Bio TV, con el auspicio de Moto X Play, presenta... Keno Trotamundo Dar formalmente la bienvenida a Chile y a la Unión Española a Martín Parermo y su cuerpo técnico La verdad, muy impresionado por la convocatoria, por el recibimiento y creo que es un nuevo desafío para mí, para el cuerpo técnico afrontar junto al club una apuesta, creo que un nuevo proyecto a la ambición que el club tiene y nosotros también de que el club vuelva a estar a nivel competitivo, a tener ambiciones a ser protagonista del campeonato chileno y obviamente que si vamos por ese camino todo lo demás llegará solo. A nivel selección creo que ha crecido muchísimo, me ha tocado estar acá en la final de la Copa América y bueno, con un gran trabajo de Jorge Sampaoli también con el pasado de Marcelo Bielsa, hoy también con la presencia de Pizzi en la selección, todos entrenadores argentinos que han hecho cosas importantes para el fútbol chileno, lo que obviamente se buscará es potenciar a los equipos a nivel de Copa Libertadores, como vos decís, a que tengan una mejor competencia, a que puedan llegar a estar entre los equipos más importantes y no que queden eliminados como ha sido en esta primera ronda. De lo que uno se compromete a asumir el cargo de ponerse objetivos y los objetivos obviamente que tienen que ser importantes, volcados a que cuando uno inicia el ciclo del año sabrá que tiene por delante por jugar. Para entrenar de buzo, pero para salir de los partidos, seguramente que Camila se va a ser elegante después. Bio Bio TV, con el auspicio de Moto X Play, presentó Keno Trotamundos.